Voy a apurar con la cerveza y me voy a tomar la cerveza. Tan si quiera. Me voy a tener una. Y que te la traigan. ¿Cómo le hacen al güey para traer la cerveza? Para que le sigan luchando. No, pero denle. Oh si. Dame a mi también. Yo voy y te la traigo. Pues si. ¿Así quien no? La Hueso. Ellos han gustado y yo más. Si, si. Hay que ganarle a estas maquinas asquerosas. Ven a tu cuerpo estúpido. Get down. ¿Qué pasa? ¿Cuánto más tienes que poner? ¿Cuánto dinero quieres? No. No. Mira eso. En la linea. No. 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 Lo hice. ¡Gracias!